Se da la partida de la octava del programa. Va saliendo por dentro Olia a tomar la punta. Carolinchi se ubica en el segundo lugar. Tercera pasando por fuera Graf Hobbs. En el cuarto lugar Biddersuite. Luego lo viene haciendo Dubái. A continuación Abadía, Estracchatela, Vampirina. Así van llegando a la altura de los últimos 1.100 metros y es Olia la que marcha en punta. Lleva cuerpo y medio. Graf Hobbs ha pasado al segundo lugar. Tercera Carolinchi. Cuarta en la baranda Biddersuite. Quinta Abadía. A un cuerpo lo viene haciendo cerca Dubái. Luego Estracchatela. Más atrás Vampirina y de colera Arena Dugremio. Van llegando a la altura de los 800 metros. Olia en punta. Olia llevando un cuerpo de ventaja Carolinchi segunda. Tercera Biddersuite. Cuarta mejorando Dubái. Se acercan a la recta final. Apareció Olia en la punta. Olia lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Carolinchi. Tercera abierta Dubái. Luego Estracchatela, Biddersuite. En los últimos 250 Olia en la punta. Olia mantiene un cuerpo de ventaja. Se acerca Estracchatela. Se acerca Dubái. En los últimos 120. Sigue bajando por fuera Estracchatela. Estracchatela alcanza y domina. Estracchatela un cuerpo. Cuerpo y medio. El segundo lugar para Dubái. Llegaron. Tercera Olia. Cuarta Vampirina. Luego remata Carolinchi. Arena Dugremio. Biddersuite. Abadía. En el último lugar Grant Hobbs. Gana la octava y última del programa. El número cuatro Estracchatela con la monta de Eric Arevalo.